Me percaté entonces de que la alegría es un estado del alma y no una cualidad de las cosas, que las cosas en sí mismas no son alegres ni tristes, sino que se limitan a reflejar el tono con que nosotros las envolvemos. Miguel de Libes, la sombra del ciprés es alargada. Luis Enrique, director de la Villa del Libro de Urueña, ¿ya desde hace cuánto? Dos años y medio. ¿Dónde estamos en estos momentos? ¿Es el Centro ELEA? Explícanos en qué consiste. Efectivamente, estamos en el Centro ELEA Miguel de Libes, que es el nombre del escritor vallisoletano, como no podía ser de otra manera, y es el centro desde el que se gestionan todas las actividades de la Villa del Libro. Su funcionamiento, etc. Este centro depende de la Diputación de Valladolid, pero su gestión cultural está en manos de la Fundación Jorge Guillén. Y es un centro, bueno, pues, por y para la cultura, lleno de estancias para exposiciones, presentaciones de libros, talleres, conciertos, etc. Todo el quehacer cultural que tiene lugar aquí en la Villa del Libro. Una programación continua en el largo del calendario. Efectivamente. Hemos visto también alguna sala con objetos, entendemos, que aparecen en los libros de Delibes, ¿no? Así es. Es que ha sido el centenario de Delibes y de un escritor siempre se espera que la exposición que arroje su legado sea de manuscritos, fotos, la máquina de escribir que usó, etc. Y esta exposición quería ser peculiar en eso. Entonces, lo que hemos hecho es reunir aquellos objetos mencionados en la obra de Miguel Delibes que ya están fuera de nuestro uso, o por lo menos está fuera de nuestro uso el modo de llamarlos. Eso fue lo que hizo Delibes, incluirlos en sus obras para que esas palabras no se perdieran y ahora nosotros hacer algo similar con ellas. Toda esa tradición campesina que se refleja en su literatura, ¿no? Y aquí podemos ver los objetos físicos. Efectivamente. Has hablado también de música, de conciertos. Y hemos visto un patio al aire libre que nos han comentado que en verano es una delicia, ¿no? Sí, se está perfectamente bien en él y en invierno, bueno, podemos hacerlo también dentro, en el residuador. Es un lugar estupendo también para hacer conciertos. Doy fe absoluta. Vengo disfrutando, imbuyéndome de los aromas, de la cultura en el centro de Elea y de la magnífica exposición que podemos disfrutar. No os la perdáis, amigos. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Bueno, pero no quiero interrumpir, no quiero interrumpir. Bueno, pues uno de los atractivos más, ¿no?, que conforman todo este conjunto que es Urueña, tan dedicado, tan centrado en el libro, en las librerías que ahora visitaremos. Y, bueno, pues un atractivo. Es verdad que es un lugar extraordinario no solo por los paisajes que tiene Urueña, toda su historia, su legado arquitectónico en el castillo y en la muralla, que, como sabéis, es del siglo XII, ya es, y bueno, y en toda la arquitectura castellana que tenemos. Y luego, no solo eso, sino todo lo que aquí se puede hacer, es decir, todo lo que hacen las librerías, todo lo que hacemos desde el centro de Elea, actividades culturales, a la que está invitado todo el mundo, obviamente, porque es un lugar ya, como he dicho, para las personas, por y para la cultura. Exacto, y abierto, ¿no? Tenemos un horario público. Aquí en el centro de Elea, sí, de diez y media a dos y de cuatro a seis. ¿Todos los días de la semana? Sí. Bueno, pues yo creo que es un buen comienzo para ir a visitar ahora esas librerías, ¿no?, y empaparnos un poquito del ambiente literario de la bella. Sí, estoy ansioso, no digo más. Pues venga, al lío. Pues vamos, estamos trabajando por ahí, ¿verdad? Sí. Ah, amigos, ya sabéis, a pensar sano.